Siempre es terminar Para volver a empezar El punto de partida es el de llegada Y vuelvo a recorrer el círculo sin fin Que nunca voy a terminar Que nunca voy a terminar El tiempo es un rincón Donde no se deja ver En este viaje sin pasado ni futuro Y si lo que vendrá No será lo que fue Ya nunca lo voy a saber Ya nunca lo voy a saber Voy dando vueltas Voy por ahí Me da lo mismo Frenar que seguir Y aunque no dejo De caminar No voy a ningún lugar La lluvia en el mar La sombra de dos Las marcas del sol Burro y señor El viento del sur Memoria y fugas Orilla de luz Estrella de sal El viento del sol Ojalá El viento del sol El viento del sol Y se deja ver Y se deja ver En el mar Siempre es terminar para volver a empezar El punto de partida es el de llegado Y vuelvo a recorrer el círculo sin fin Que nunca voy a terminar, que nunca voy a terminar Voy dando vueltas, voy por ahí Me da lo mismo frenar que seguir Y aunque no dejo de caminar No voy a ningún lugar Voy dando vueltas, voy por ahí Me da lo mismo frenar que seguir Y aunque no dejo de caminar No voy a ningún lugar La lluvia en el mar, la sombra de dos Las marcas del sol, un ruiseño El viento del sur, memoria fugaz Por el llame de luz, estrella de esa Y aunque no dejo de caminar Y aunque no dejo de caminar